Estamos en noviembre, estamos en noviembre y sigo haciendo los vídeos en manga corta. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Trader Gamer, concretamente a un vídeo de caza de mamuts, la sección más querida de la historia de este humilde y breve canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo una vez más y antes de dar comienzo a este vídeo deciros que las compras de este mes son brutales. Os traigo nada más y nada menos que 16 juegazos de prácticamente todas, todas, todas las compañías. Así que vais a flipar, prácticamente no, de todas. ¡Dentro intro! Para que veáis que voy a empezar bastante, bastante fuerte y aunque posiblemente cuando esto se esté emitiendo ya este juego haya devaluado un poco, en el momento en el que lo compré, pues estaba bastante bien de precio. Es el juego creo más caro que he pagado en los últimos tres meses. Se trata de Darkest Dungeon, un juego increíble, un juego que a mí me encanta, me enamoró desde que lo vi y hasta que no lo encontré a un precio razonable no me lo he pillado. Teniendo en cuenta que es un juego de Switch y no es la versión súper básica que se hizo en un principio, pues creo que 20 euros por él, teniendo en cuenta que además cayó directamente de la estantería a la cesta de segunda mano, pues no está nada mal. Ciertamente está un poco arañado, pero es que la gente mira mucho los juegos de Switch y al final pues pasa lo que pasa. Pero el cartucho tenía incluso los puntos oro, o sea que de verdad estaba totalmente nuevo. 20 pavetes por este juego, precio medio de mercado aproximadamente, espero que en noviembre siga haciéndolo. Y pasamos directamente a otro titulazo. Este juego fue un poco de rebote en game, si lo encontráis con muchísima, muchísima suerte está solamente por 10 pavos. Y yo me lo encontré en perfectísimas condiciones y completo. Concretamente no es este que os voy a enseñar, este es el mío porque lo que me faltaba era el disco original en la versión no Platinum. Y mira ya por fetichismo dije me lo pillo porque es de mi juego favorito. Kingdom Hearts 2, que la portada me parece uno de los artes más bonitos que se han hecho jamás. Así os lo digo, para mí es bestial esta saga, bestial este título y bestial todo lo que tiene que ver con Kingdom Hearts. Así que bueno, como digo pues me pillé el juego solamente por el disco y encima estaba completo, así que bueno lo tengo ahí para vender, para intercambiar o lo que sea. Tengo también otra versión de este juego en Platinum, pero cuya copia interior es del Kingdom Hearts 1. Bueno, sé que es una rayada, pero bueno eso ya lo explicaré en otro vídeo. 5 pavetes por este, 10 euros de ahorro, por lo menos por lo menos. Vamos a pasar ahora del tirón a una traca sumamente potente con Nintendo DS. Para los que seáis amantes de Pokémon, este tramo de vídeo os va a encantar porque me ha pillado un montón de cosas súper interesantes. En concreto, y voy a sacarlo de la caja porque solamente me han dado el cartucho en este caso, he pecado una vez más de imprudente, pero bueno creo que no está nada mal. Tenemos aquí este Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo. Es un título que todo el mundo lo sabe, que lo ha jugado, todo el mundo que se maneja con el tema de precios conoce la historia de este juego. No se vendió mucho porque comparado con el Exploradores del Tiempo y de la Oscuridad, pues bueno, ya está un poco trillada la fórmula. Fue como un intento de sacar un Pokémon cristal, un Pokémon amarillo y demás, pero bueno, claro, no era la misma temática y no cuajo del todo. ¿Qué pasa? Pues que una vez más, y como dije en el pasado vídeo, como una decena de veces, la mano poderosa de la especulación ejerce su efecto y este título se vende a día de hoy. Al menos cuando hice el vídeo, así lo era a 40€ tanto en Cex como en Wallapod. Y si me apuras en Wallapod te lo encuentras incluso más caro. Entonces bueno, teniendo en cuenta que en Cex, por el cartucho solamente, ya me daban 25€ en formato de intercambio, pagar 10€ por él no me pareció mal. Pero realmente, como ya sabéis, yo no quiero esto para especular, no quiero ni siquiera para venderlo y poderme comprar más juegos. No, es que lo quiero para mí, para disfrutarlo. Entonces lo que voy a hacer, en cuanto pueda y encuentre un manual y una carátula original, pues será pillármelo, aunque me cueste 5-10€ o lo que sea, y completar el juego. Que sinceramente, pues no me parece mal para lo que costó en su día y para lo que se está cobrando a día de hoy. Y a unas malas, pues en algún momento le imprimiré una carátula, porque es que todavía no he conseguido encontrarlo en condiciones. Si alguien que me esté viendo tiene este juego, repito, Pokémon Exploradores del Cielo, Mundo Misterioso Exploradores del Cielo, le invito por favor a dejarme un comentario y me pondré en contacto con él a través de cualquier red social, a ver si me puede pasar una foto en calidad máxima o en su defecto un escáner de la portada para por lo menos, pues, completar un poquito esta carátula triste y vacía. Y es que esta historia de los juegos de Pokémon que me he pillado este mes, empieza con este juego en concreto, este Pokémon edición blanco. Igual que la edición negra, me ha costado 10€, teniendo en cuenta que el otro fue un particular, que los particulares son los que están ejerciendo la especulación en este caso. Y en este caso en concreto, fue en el mismo game que encontré todos los demás, pues yo creo que está bastante bien. 10 pavos, mi intención es hacerme el full set de Pokémon poco a poco, aunque sean los antiguos con cartuchos solamente, y los nuevos, pues todo lo completo que se pueda, y pues nada, Pokémon blanco era necesario y aquí está. Ya con este pues me faltan solamente los caros caros, Platino, Hergol y Soul Silver para completar lo que serían estos de entregas básicas, ¿no? Podríamos decir, por supuesto, pues negro y blanco 2 también me faltan, es que yo los jugué todos en el R4, y claro, ahora pues dar con ellos es bastante difícil. Corrijo, dar con ellos a un precio asequible, por supuesto. Vamos ahora a continuación con este Pokémon Rangers Sombras de Almia, el cual tenía una etiqueta milenaria y lo he tenido que restaurar yo, con Bolivik. Porque esto es lo que pasa, señores, me quejé, lo puse por Twitter, tuvo un montón de trascendencia el tuit, y Game me contestó diciéndome que esto es una política, que tal y que cual, y que ya se estaban retirando poco a poco de los productos. Y efectivamente alguien respondió y dijo, pues en mi ciudad, en Valencia, tal, tal, ya no están poniendo las pegatinas por dentro, ya es por fuera. O sea, digo, joder, pues se podían aplicar cuentos, porque es que era una pegatina de estas de las que ponía oferta del día, o sea, es que eran más antiguas que un carajo. Total, lo bueno, que estaba completo, que me costó 10€ y este título pues se está vendiendo como mínimo, mínimo, mínimo a 15 a día de hoy, así que genial. Vamos a por el último título de Pokémon de esta entrega, de estos juegos de Nintendo DS que pillé prácticamente en packs a 10€ cada uno, y se trata del Exploradores del Tiempo Ahora Sí. Este sí es un poquito más barato, este se vende entre 12, 18 aproximadamente, y bueno, es difícil de ver, pero no tanto como el otro. Y por cierto, el Ranger, sorprendentemente, es muy complicado de encontrar en ese estado, pero, a pesar de todo, pues en Zex, por ejemplo, sí que lo hay en algunos sitios muy muy puntuales y lo venden baratillo, así que si os lo encontráis no perdáis la oportunidad, porque creo que merece la pena. Y con este, pues exactamente igual, yo creo que si lo veis y no lo tenéis, es el momento perfecto para pillarlo, sobre todo en un game que está a un precio un poquito más económico. Vamos a por el último juego de Nintendo DS, y creo que este, junto a Pokémon Diamante, fueron los dos únicos juegos que yo tuve en mi infancia, originales. Lo que pasa es que era de mi tía, y cuando me lo pasé, pues me pidió que se lo devolviera, puesto que sus niños ya eran un poco mayores, y ya empezaban a jugar a la Nintendo también. Y se trata de este Mario Kart DS, y finalmente, bueno, pues por 10€, en perfecto estado y completo como está, yo creo que simplemente por añoranza, me ha tirado y me lo he acabado pillando ya mío para tenerlo yo de verdad, con mis señas, con mis iniciales, con mi propiedad. Así que nada, aquí este Mario Kart DS que también se viene para la cole. Igual que en el vídeo pasado tuvimos muchísimos títulos de Microsoft, en este caso solamente traigo uno que me ha costado completamente 7 pavos, y que es de Koei Tecmo. Es un Muzou, según me comentó mi amigo Jesu, y es concretamente Arslan The Warrior of Legends. Es un título que, bueno, está en inglés, lo cual, como ya sabéis, pues para mí no es una traba sobrehumana, más o menos me defiendo, y podría jugarlo perfectamente. Además así, así lo juego en One, que también está genial, se ve del carajo, se ve de escándalo, y le damos una oportunidad a un título un poco distinto para lo que estoy acostumbrado a jugar últimamente. Nos vamos ahora al único título de PS Vita de este mes. Concretamente es uno de los que lleva en mi lista mucho tiempo y nunca me he decidido a comprar, pero bueno, tras verlo por 10 pavos, como ya le dije a un compañero por Instagram hace unos meses, pues al final me lo acabé pillando en su día y lo traigo hoy al canal. Se trata de este Uncharted, el abismo dorado, el abismo de oro, el abismo de oro, perdón. Es un título, bueno, pues ya sabemos cómo funciona Uncharted, ya sabemos que este tipo de mecánicas estaban exploradas años con Tomb Raider, pero que aún así es una saga que enamora. Naughty Dog se la sacó con estos juegos y las cosas hay que reconocerlas. A mí por lo menos me encantan, solamente he jugado el uno y he visto muchas cositas de los demás, pero sin tragarme ningún spoiler gordo. Así que bueno, para jugarlo en portátil, ahora que estoy viviendo fuera, pues creo que es bastante, bastante decente pillarme esta copia por solo 10 pavos. Copia que por cierto, tal y como le pasaba al Arslan, está revalorizada como mínimo 5 euros más. El precio de venta mínimo en casi todos los sitios está en 15 para el Uncharted y en 12 para Arslan, que no lo he comentado. Ahora pasamos a otro título de esa franquicia que tanto me gusta y que ya habéis visto los 3 meses anteriores. Por cierto, si no has visto todas las compras que he hecho desde que empecé el canal hasta ahora, te dejo una lista de reproducción por aquí para que las veas absolutamente todas. Si te gusta este tipo de vídeo de compra, verás que estoy un poquito emparvelado porque es que antes me daba mucho apuro ponerme delante de la cámara. Pero ya bueno, uno va perdiendo la vergüenza y ahora pues soy yo al natural. Sí, soy yo. Nada, ¿qué iba a deciros? Pues que este título es de una de mis franquicias favoritas, ya la mayoría lo sabéis, os lo he pedido en varias ocasiones. Dejadme en los comentarios si os gusta esta franquicia y os enseño mi colección personal de cartas. Y ya diciendo eso, pues evidentemente era un Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! que en este caso pues tiene una de las pestañas un poquito desencajadas y además viene sin manual. Lo cual para mí pues es una triste pena, precisamente porque no me lo quise llevar sin saber que no tenía manual en su día, porque la portada estaba un poquito rayada. Pero bueno, costaba 5€ y mi novia pasaba por allí y le dije, oye, ¿puedes pasar tal game y mirarme tal título? Yo no sé qué es eso, la pobre como siempre. Y le dije, bueno mira, te mando foto y se lo enseña, es que se está vendiendo por 15€ y me da miedo que el día de mañana pues lo quiera tener y no pueda, porque ya no voy a pagar 15€ por un juego de PSP, la verdad, viendo cómo está el mercado de PSP. Y ya pues nada, ella me lo pilló y cuando ya lo tenía comprado iba con prisa del trabajo y me dice, oye, que no me da cuenta, que tú siempre dices eso de que si no tiene manual no lo quieres y tal. Pero bueno, mira, funciona bien, que es lo importante y ya está, tengo el 4 y el 5 también, no me voy a poner tiquismiquis. Solamente 5 pavetes y encima fue un regalo, así que bendito sea. Pasamos a continuación ahora a dos títulos concretamente de PlayStation 3. Como veis la colección de PlayStation 3, que es la que está más o menos a esta altura, está creciendo con crece, creciendo con crece, de verdad, cada día creo que hablo peor. El título en cuestión es Stephunted, es un juego que no se ha vendido mucho y que incluso en Privalia me lo sigo encontrando mucho, mucho, mucho. Por cierto, si queréis que haga un curso de cómo comprar videojuegos en Privalia, dejádmelo en los comentarios. Y suscríbete a este canal. Como decía, este Hunter se ha topado con mi vida, se ha cruzado conmigo en varias ocasiones y es un título que está muy barato, vale 5 euros solamente. Y dije, mira, yo creo que ya es el momento y además está en muy buen estado en todos los aspectos, manual, carátula, disco y demás. Digo, yo creo que me lo voy a llevar y es un título pues eso, que vale lo que vale. Vale 5 euros a día de hoy y ya está, pero me hacía ilusión tenerlo, las cosas como son. Ahora viene uno de los mejores juegos para mí, aparte de los de Pokémon, es que este mes de verdad os lo digo, yo creo que ha sido de los mejores en calidad-precio. Viene un Naruto, otro Naruto que no tengo de PS3 y que no pertenece a la trilogía principal. Es este Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. El mes pasado compré el Generation y este me ha pillado el Revolution. Concretamente además, para sorpresa de mis amigos, los fans de Naruto, decir que bueno, viene con este mini manual, que no llega a ser un manual completo, quizás eso le falte, pero esta edición trae dos discos y ninguno de ellos tenía constancia. Uno porque no lo tiene, mi amigo Christian, y otro porque sí lo tiene pero no se acordaba o al menos su edición no es así. Y si veis el disco, está impoluto, es que no tiene nada. Esto es un plástico, no es el disco disco. Así que nada, se tenía que venir y se vino, como suelo decir, es un imprescindible. Imprescindible, ahora que estoy muy muy adentrado en Shippuden y creo que no podía faltar en la colección tampoco este Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. Vamos a pasar ahora a los cuatro últimos títulos y a posteriori, como siempre, sacaremos el cuaderno con las notas de los precios y para enseñaros los datos realistas de cuánto me hubieran costado todos estos juegos si los hubiera comprado de forma impulsiva, aunque la mayoría en este caso estaba en game. Pero efectivamente, si los hubiera comprado en Zex o en Gualapos en este caso, cuando en game es donde está el mejor precio pues hubiera sido de forma impulsiva, como digo. Ahora vi un título que me costó 10 papetes, precio medio PS4, como diría Yeso. Y bueno, yo creo que no está nada mal, además fue una recomendación suya concretamente, es un RPG un poquito chapado a la antigua, podríamos decir, pero no por ello peor. Es un juego que ya enseñé por impulso en el vídeo que hice de protesta contra los precios abusivos de los juegos de salida en PS5 que te estoy dejando por aquí arriba ahora mismo y que por cierto, pues no sé si a día de hoy cuando suba esto, pues ya habrá modificado un poquito las pautas el entorno de Sony y habrán terminado bajando los precios porque sinceramente me sigue pareciendo un abuso pagar 80€ por un título de salida, por mucho que hagan ofertas. Eso es PVP recomendado y de ahí es que eso es impepinable, lo han dicho ellos mismos. O sea que, bueno, veremos a ver si cuando este vídeo se emita, pues ya esa circunstancia ha cambiado para bien para los jugadores, ¿no? Y podemos obtener esos títulos que queramos de nuestra nueva PS5 a un precio asequible. Aún así os digo, sigo pensando que no voy a comprarme la de salida, lo siento mucho. Volviendo a las compras. Este juego del que os hablo, para el que no viera ese vídeo o no haya querido ir a la etiqueta que os he dejado antes, es Lost Sphere. Es un juego que, bueno, me llama bastante la atención porque tiene una estética distinta, porque es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver al día de hoy y es un género que me gusta. Así que, bueno, lo vi, no había muchas copias, sinceramente, es más, creo que era la única y dije, bueno, si aquí que hay copias de todo, no hay más de una, es porque ya está escaseando en el mercado. Así que cuanto antes, mejor y más por este precio. Y ahora se vienen tres ediciones coleccionistas, dos de ellas precintadas, de estas que, como digo, caen directamente de la estantería a la cesta y que, en este caso, pues tuve la suerte de encontrarme y una que sí está desprecintada, pero que no ha sido utilizada tampoco. En concreto, vamos a empezar por esa, es la que menos valor tiene, al menos en segunda mano, y cuesta lo mismo, como siempre pasa en game, que un juego normal. O sea, es decir, la edición Steelbook de cualquier juego, por si no lo sabéis, cuesta siempre lo mismo que el juego normal. O sea, que si está la Steelbook, pues pillárosla, porque nunca se sabe el día de mañana. Se trata de Division 2, ¿vale? El juego este de Tom Clancy, que además es la edición, como digo, la edición tocha, la que viene con un libro de arte, etcétera, etcétera, y como digo, podéis ver el lomo, es que está perfecto, está impoluto. Me costó solamente 7 euros, que es lo que valía en su momento el juego. O sea que, prácticamente, podríamos decir que es un regalo. A continuación nos vamos a otra edición tocha, no la voy a abrir para enseñároslo todo, y se trata de este State of Mind. Este sí que lo he visto en muchísimos sitios, pero cuando lo veía valía todavía 20. Pero ya le han pegado un bajón, porque imagino que no conseguían sacarlo, no le daban salida. Y al final, pues me lo llevé en la versión de PS4, que era la que estaba en mejor estado de las tres que vi. Curiosamente estaba para las tres grandes consolas. Estaba para Switch, para One y para PS4. Y la que mejor estaba era esta, y por eso me llevé esta, no por otro motivo. Viene con su llave, pero con su libro de arte y con todas sus cositas dentro. Y, por supuesto, pues con el juego precintado, además. Y también por 10€, exactamente igual que State of Mind, acabamos este capítulo de Caza de Mammoths de noviembre con Doom. El Doom de 2016, si no recuerdo mal, en este paquete UAC. Que trae dentro un parche, un libro de arte y no sé qué más. Trae unas cuantas cosillas, está bastante curioso. Doom es un juego que yo jugué en mi infancia, por supuesto, en PC, en el Windows 95, Windows 98, incluso Windows 2000. Quiero recordar que todavía tenía soporte para el Doom básico de toda la vida, al que creo que después se porteó a Nintendo 64, si no me estoy confundiendo. Si no es así, me lo podéis dejar en los comentarios, puede ser que está equivocado, no sé si es el mismo título. Pero bueno, Doom me encanta. Doom es un first person shooter, que para mí fue innovador en su momento, y que merece todo el reconocimiento del mundo. Y por 10€ yo creo que no podía dejar de llevarme esta edición, porque es que lo único que tiene mal es un poco la caja aquí arriba. Yo creo que por esto, y siendo para mí, que no tengo ninguna intención, por supuesto, de venderlo ni de especular con él, perfecto, este Doom que se viene a precio medio, como digo, de juego, solo, sin paquete UAC ni nada de nada, y en su edición coleccionista. Así que bueno, espero en primer lugar, por supuesto, que os hayan gustado las compras de este mes. Si así ha sido, os ruego que le deis un fuerte like, y que dejéis en los comentarios vuestras impresiones acerca de las compras de este mes. Y por supuesto, cómo no, si me queréis contar qué os habéis comprado, si queréis opinión sincera respecto a algún título o precio, o si sabéis que alguien está estafando a otro o lo que sea, pues mira, podéis hablar de lo que queráis en los comentarios, yo siempre respondo. Así que ahora vamos a adentrarnos rápidamente en los precios de este mes. En concreto me he gastado 149€, de los cuales 5€ los quitamos porque fueron un regalo, ¿no? 144€. El total estimado de todo esto, hacienda 282 precios medios de mercado. Como digo, teniendo en cuenta lo principal, gain, sex, Wallapop, mil anuncios, etc. Yo hago una media entre todos los precios que veo de cada juego. Esto tiene un curro detrás, que lo sepáis, que estos vídeos no tardan en hacer los 5 minutos. Y que digo lo primero que se me viene a la cabeza, por si alguien lo está pensando. Esto requiere una preparación exhaustiva, de apuntes, de consultar precios, de buscar precios justo en el momento que te encuentras algo en la tienda que te puede interesar. Y por supuesto de preparar todo esto que nos rodea para hacer el vídeo. No os penséis que yo esto lo hago en 5 minutos, porque eso quisiera yo. Me lleva cada vídeo prácticamente un día. O sea que para el que no lo sepa, yo creo que esto es bastante importante y hay que reseñarlo. Para dar un poquito de valor también en este caso al producto que estoy ofreciendo. Así que bueno, vamos ya con lo que nos interesa de verdad, dejando fuera parte todas estas explicaciones que me gusta dar de vez en cuando. El ahorro haciendo a 138 pelotes y en concreto el porcentaje de ahorro haciendo un 2% respecto al mes anterior, pero deciendo un 5% respecto a hace dos meses. Nos quedamos nada más y nada menos que con un 49% de ahorro. Esta cifra ya hemos visto que muchas veces gracias a que incluye algún regalo, algún juego digital, algún código de prensa, etc. Pues ha aumentado, pero he decidido quitar estos porque realmente no son compras, son podríamos decir regalos u obsequios. Entonces como no quiero que esto se convierta en un oh me voy a echar flores porque soy muy bueno comprando, porque no se trata de eso, se trata como siempre digo de que aprendáis a descubrir dónde están los juegos más baratos, si alguno de estos os gusta que vayáis al sitio, preguntéis, lo localicéis, etc. Y por supuesto que veáis esta lista de reproducción de cómo comprar videojuegos baratos, aspectos teóricos y prácticos de todos y cada una de las franquicias que hay en España y por supuesto también del extranjero, aspectos prácticos sobre cuentas digitales, sobre juegos digitales, sobre páginas webs y por supuesto aspectos teóricos como la ley de la oferta y la demanda, como las oscilaciones del precio y que es la propia especulación, que posiblemente muchos me escuchéis decirlo y pocos quizás lo sepáis aún. Así que lo dicho, estoy intentando hacer de estos vídeos algo más ameno, más realista al incluir menos títulos y al dar datos muy muy concisos acerca de todos los juegos que nombro. Dado que la traca final de peticiones amables que siempre hago ya la he soltado previamente antes de leer los datos, ahora solamente querría decirte que te suscribas a este canal y que le dejes a la campanita si aún no lo has hecho, porque te estoy trayendo información de valor, contenido atractivo y por supuesto, como no, entretenimiento y risa, que estando en las circunstancias en las que estamos, tanto a nivel de crisis económica como sanitaria, nunca están de más. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.